Gracias por estar aquí con la última pregunta. Martín Raca, subsecretario de Salud de la Municipalidad de Rafaela, precandidato a concejal por una de las listas del Frente de Todos, del PJ Santa Fecino. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias. Saludos para todos. Bien. Candidato a concejal, ¿cómo te suena eso? Sorpresivo, te diría, porque la verdad que ni siquiera me lo hubiese imaginado cuando fui joven y tenía un sueño que cumplir. Sí soñaba con ser médico y lo logré, y desarrollarme como médico, que también creo que lo logré. Y bueno, esto me lo encontré, para decirlo de alguna manera. Y bueno, acá estoy, poniéndole todo lo que tengo. Bueno, ¿título de médico en Rosario? Sí. Estoy en la Universidad Nacional de Rosario, que me llevó más tiempo de lo habitual. Lo contaste en una entrevista. Tuviste que trabajar en forma paralela, hacer algún trabajo para... y también estudiabas en la facu. Sí, me costó, casi todo en la vida me costó más que la mediana, digamos. Un poquito por arriba de la mediana, pero bueno, creo que eso, hoy viéndolo retrospectivamente, es una gran fortaleza que tengo. El esfuerzo, el aspirar a... La persistencia. Sí, creo que me dio herramientas que hoy las utilizo a diario, digamos. Bien, entonces, desde Chavás fuiste a estudiar a Rosario, y después Rafaela, ¿cómo surgió la oportunidad de Rafaela? Me trajeron de las pestañas. ¡Apa! Sí. ¿Cuestión de amor? Fue una decisión de vida, más que nada, y bueno, surgió lo laboral. Pero bueno, mi esposa es de Rafaela y nos conocimos siendo los dos estudiantes universitarios. Ella se recibió tiempo antes que yo, así que decidió volverse. Desarrolló su profesión aquí y yo... No hay mucho más que decir. Ahí está, se formó una familia. En Rosario, así que la decisión fue venir a Rafaela y fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Bien, ahí está entonces. Y después, empezar a trabajar en salud, ¿cuáles fueron los primeros pasos en la ciudad? ¿Hospital? Claro, hice la residencia de Medicina General y de Familia en el Hospital Jaime Ferré, desde el 2007 hasta el 2010, hice la jefatura de residentes y bueno, tengo un cargo de 24 horas de la guardia del hospital. Bien. Así que bueno, fue casi una vida dentro del hospital. Yo muchas veces lo referí en términos de una familia ampliada, prácticamente tanto tiempo compartiendo con personas un montón de vivencias, uno termina casi teniendo la misma dinámica que una familia. Y en algún momento ingresaste como contratado en la municipalidad, ¿eso en qué año fue? Bueno, en 2013 ingreso a trabajar en la Muni a través de un contrato de locación como proveedor de servicio, pero a través de la residencia yo me tocó rotar por el barrio Monseñor Saspe. Y el último año de la residencia me tocó estar solo en el barrio, era el único médico. Y bueno, después de la jefatura de residentes me convocaron para trabajar con la población que yo ya conocía por la residencia. Así que acepté. Fueron varios años y la verdad una experiencia extraordinaria. ¿Hasta el 2019 que quedaste como en planta permanente? No, 2017 y el 2017 cambié al barrio Italia. Sí, desde 2013 a 2019, tres años completos de empleado municipal en el Saspe y tres en Isla Italia. Perfecto. Bueno, ya después en planta permanente desde 2019, 2020 fue el día del cambio o el mes ahí nomás, el marzo, la renuncia del doctor Weiner y ahí nomás te convocaron para ser subsecretario. Exactamente, el 16 de marzo del 2020 asumo la subsecretaría de salud y el día 20 de marzo es el hito en la pandemia. Se declara el aislamiento social preventivo obligatorio. Claro. Cuatro días previo a mi asunción. A nivel mundial, la Organización Mundial de Salud lo declaró el 11 de marzo, días después aislamiento total en la Argentina. Y bueno, qué hacer sin manual de trabajo para una situación de este tipo, ni en el país, ni a nivel mundial, ni a nivel nacional, ni en la provincia, ni en un municipio. Exactamente, bueno, hicimos creo que mucho más de lo que pudimos hacer. Hicimos muchas cosas y todos los días estábamos haciendo algo nuevo. Fue mucho esfuerzo, mucho sacrificio y creo que yo siempre lo destaco, ¿no? Cómo se constituyó un equipo y tuvimos un objetivo claro. Más allá de las individualidades, el objetivo siempre estuvo bien puesto y creo que todos tiramos para ese lado. Bien, hubo un equipo muy grande porque ya a esta altura no sabemos bien qué es la Subsecretaría de Salud del municipio y qué pertenece al hospital. Es como que trabajaron todos juntos. Eso yo no recuerdo que haya sucedido anteriormente, desde el 2007 que yo pertenezco a la familia hospitalaria. Y creo que fue uno de los hitos, como decía antes, en el desarrollo del trabajo, fue fundamental incorporar el esquema municipal al esquema provincial del hospital. Dijiste que te encontraste esta oportunidad, esta propuesta para ser concejal de la ciudad de Rafaela. Bueno, por ahora sos precandidato, hay una campaña, una elección primaria por delante todavía. ¿Cómo fue ese proceso de te encontraste? ¿Quién te llamó para decirte, che, te interesa ser candidato a concejal? ¿Fue el intendente castelano? ¿Fue gente de su entorno, del equipo de trabajo del intendente? Mirá, aunque suene pedante, lo primero que me lo comunicaron fueron adultos mayores que yo vacuné en el vacunatorio. Ah, mirá. ¿Cómo fue eso? Bueno... ¿Te avisaron o te dijeron, che, vos podrías hacer? No, no, no. En el momento de vacunar, cuando yo daba las indicaciones de lo que le iba a pasar, lo que tenía que hacer, etcétera, agradecían el esfuerzo del sistema sanitario, un poco me identificaban a mí como cara visible del sistema sanitario, y de todo el esfuerzo, y bueno, lo que ya se sabe. Y se ve que en algún momento escucharon de que era un año electoral, y me propusieron varias personas que yo tenía que ser el candidato. Y yo en esa oportunidad, de haber sido aproximadamente por marzo, era más candidato en quedarme en mi casa que de seguir trabajando en la subsecretaría de salud. Luego sí, se concretó una reunión formal con el intendente, y me lo propuso, y me tomé unos días para analizarlo, sobre todo con mi núcleo familiar. ¿Te dijeron que las encuestas eras uno de los que más intenciones de voto tenían? No se nombraron encuestas, no se nombraron números ni encuestas, pero bueno, se enumeraron proyectos y virtudes, y bueno, creo que lo tomé como un reconocimiento, que mi nombre sea el uno, digamos, de la lista. Me sentí orgulloso de haber cumplido un trabajo, y bueno, no por casualidad, no fue casual. Bueno, no tenés tanta trayectoria partidaria, política, en eso tenés algún comentario para hacer. Muchos funcionarios tienen sus redes sociales propias como para mostrar lo que hacen en su función pública, como para divulgar, para vincularse a una gestión, en tu caso no. Bueno, sí, claramente no vengo de la militancia partidaria, ni del desarrollo de toda una vida en trabajo político, pero bueno, lo mismo sucedió con la pandemia. Nadie estudió cómo abordar una pandemia, ni siquiera sabíamos el concepto de pandemia en la facultad, y bueno, un poco pasa lo mismo, o sea, yo tuve que desarrollar una actividad que no estaba preparado para hacerlo. Bueno, ¿la comunicación decís, por ejemplo? Sí, la verdad que comunicar fue un problema para mí, de hecho, la anécdota que cuento siempre es, hasta el segundo año de la facultad los exámenes eran escritos, y yo era mucho mejor escribiendo y en los exámenes escritos, que cuando pasamos a tercer año, donde los exámenes eran orales, y me costó un montón, me costó mucho. Yo tenía el conocimiento, pero por algún motivo la palabra, no lo podía poner en palabra. Y bueno, cuando la pandemia me hizo cargo de la comunicación, fue un problema para mí, y bueno, tuve que escribir, tuve que hablar con el espejo, tuve que desarrollar un montón de estrategias para poder hacerlo. Y yo me acuerdo, la primera conferencia de prensa, temblaba como una hoja con el micrófono, y se me entrecortaba la voz, y me costó realmente un montón, cosa que después lo fui naturalizando. Bueno, ahora la exposición pública en campaña electoral, también va a ser brava, va a ser un desafío, porque vas a tener adversarios que van a tratar de, digamos, de cuestionar la gestión municipal, y en este caso el candidato del oficialismo sos vos. Sí, mientras sea con respeto, mientras sea de una manera no confrontativa, mientras sea en un tono de voz no elevado, no elevado, yo escucho a todos. Te anticipo uno, el tema no es propio de Rafael, es propio de la provincia, de la Nación, bueno, esta mañana, por caso, el gobernador Omar Perotti se sacó una foto con la santafesina que recibió la vacuna número 2 millones, el uso político o no del plan de vacunación, la posibilidad de catapultar a funcionarios y hacerlos más conocidos porque se vinculan al plan de vacunación, tu caso de mostrarte muchas fotos en las últimas semanas, eso va a salir en la campaña. Yo estuve desde... Ya lo dijeron algunos opositores. Desde el 28 de diciembre estuve en el vacunatorio del hospital, donde te decía antes que estaba más cerca de quedarme en mi casa que de ser subsecretario de Salud, porque en ese momento me encontraba con dificultades anímicas, si se quiera. O sea, no hice ese trabajo para tener un resultado... También, ojo, también aclaro que a lo mejor es una cuestión del proyecto, de decir, bueno, tenés que mostrarte en este espacio, tenés que mostrarte, te necesitamos... Está bien, es parte de la discusión política, insisto, se cuestiona a nivel nacional, se cuestiona en la provincia y se va a cuestionar a nivel local. No sé, la gente tendrá que decidir después... Por supuesto, la gente va y después vota. La gente vio la realidad. Yo no fui al vacunatorio a sacarme una foto, estoy en el vacunatorio todos los días. También, claro, también ahí lo cuestionaron en algún momento que, bueno, que no seas vacunador y seas subsecretario de Salud. Pero bueno, es la oposición y, insisto, en este mes de campaña que va a comenzar el 13 de agosto, lo van a poner si hay algún debate que se organice. No sé en qué términos, teniendo en cuenta la cuestión de la pandemia, el distanciamiento, si se podrá hacer virtual o no, si se podrá organizar o no, pero bueno, son cuestiones que... Sí, sí. ...como aparte. Tenés un equipo que te va a ayudar, me imagino, en la subsecretaría de comunicación del municipio. Sí, por supuesto. Y, bueno, el vacunatorio también es prácticamente... Son más de 100 personas a diario que trabajamos. O sea, que si yo me ausento en un rato, no pasa nada. Está bien, es el equipo. Sí, sí. Además, eso es lo bueno que rescatar. Bueno, Raca tiene esta trayectoria, es la que cuenta y así es, ¿no? Y después, bueno, si hay cuestionamientos, vos formás parte de un gran equipo, de una lista. Bienvenidos, bienvenidos. O sea, no voy a creer que hago todo bien y que soy Dios. Perfecto. Tengo errores, cometo errores, trato de corregirlo, escucho a personas, pero como te decía antes, con respeto, con un objetivo de construir, no sé, si se quiere una estrategia conjunta, vamos. Bien. Martín, esto es la última pregunta. En el último bloque vas a tener tu última pregunta a cargo del periodista Edgardo Peretti. Te lo anticipo nada más, lo decimos siempre a todos los invitados. Ahora vamos a la segunda pausa. Después continuamos con la entrevista a Martín Raca, subsecretario de Salud de la Municipalidad, pero también aspirante a llegar al Consejo Municipal en las elecciones del segundo semestre. Vamos.